... ... ... ... ...inteligencia artificial, la articulación entre la educación y el trabajo, las tendencias en tecnologías que pueden derivar en futuros desarrollos educativos. Y están con nosotros, está Mariano Jacobino, que es director de Microsoft aquí en la República Argentina, él es argentino, él trabajó en IBM, en Intel y en Amazon, tiene más de 20 años de experiencia y es licenciado en administración. Habla mucho de educación, de inteligencia artificial y de la preparación para el trabajo, así que con él vamos a hablar de este tema. Lo mismo que con Luana Luarte, que trabaja en Intel, está en el medio del panel, ella también es argentina, se ocupa del sector educación para Argentina y Uruguay. Y está Sabrina Seltzer, que es argentina, es marplatense, vive hace... ... ... ... es una compañía que se caracterizó desde su fundación por poner tecnología al alcance y de alguna forma por mejorar la vida de todos en el planeta. Es una compañía que a lo largo de sus años ha colaborado mucho en el cierre de las brechas digitales, ya sea a través de nuevas tecnologías, a través de educación. Y hoy por hoy, creo que somos unos de los que estamos imputando fuertemente la educación en todo lo que son, no solo ciencias duras, que son las tradicionales, como matemática, tecnología, ciencias, sino también en todo lo que son las ciencias blandas, no todas las que están más relacionadas con la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Y bueno... ¿Qué es esta, la de la inteligencia artificial? ¿Qué es esta, la de la inteligencia artificial, entre otras cosas, como puede ser la nanotecnología, la robótica, las impresiones 3D, la conducción autónoma, tenés un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy estamos desde Intel intentando y llevando a cabo, no solo en Latinoamérica o Argentina, sino en el mundo, tenemos, no solo contribuimos con nuestras tecnologías duras, sino que también con mejores prácticas que se aplican en los ámbitos educativos, para que aplicando tecnología podamos incentivar en los estudiantes todas estas ciencias blandas. ¿Y como, por ejemplo, de qué manera? ...educativas que son innovadoras y mediante lo que es la educación a los educadores, para que aplicando estas tecnologías hagan una inmersión en el aula que precisamente impulsen estas ciencias blandas que son la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, que de alguna manera son las que van a dejar a esta fuerza laboral futura mejor parada para responder a esta digitalización que hoy ya está instalada y que cada vez se va a dar más en múltiples ámbitos de la vida. Gracias. Creo que mi intersección más, digo vale la aclaración porque no soy docente y demás, es la interacción entre educación, y puede ser educación y tecnologías, o educación y emprendimiento, o cómo llevamos justamente innovación en educación a las aulas o a las instituciones educativas o sistemas educativos. Y creo que, y en este caso en el seminario desde ayer, ha habido varios panelistas y demás que han llevado como este tema de cómo vinculamos tecnología y educación, y puntualmente, y relacionándolo con el título del panel, que tiene que ver con educación y futuro del trabajo, y voy a tomar también palabras de Laura, creo que acá lo importante es entender cómo nos preparamos quienes facilitamos los procesos de aprendizaje y quienes van a aprender para pensar en el mundo, no solo que tenemos hoy, sino para el que 5 años, 10 años o 15 años. ...instituciones educativas que no se renuevan, entonces yo creo que acá las interacciones interesantes son cómo reconfiguramos las instituciones educativas, las maneras de aprender, dónde aprendemos, cómo aprendemos de la mano con esas tecnologías, y muy vinculada a estos dos tipos de habilidades, por decirlo de alguna manera, que Laura acaba de mencionar, que tienen que ver, por un lado es, cómo nos preparamos, cómo preparamos a las nuevas generaciones, y no solo a las nuevas generaciones, sino a nosotros como adultas y adultas en nuestras carreras laborales, profesionales, nuestras reconversiones laborales, hayamos o no pasados por diferentes niveles educativos, en lo técnico, pero por otro lado no es nada más crear o saber usar la tecnología que tenemos hoy, que avanza y ahora uno habla de chat y PT y demás, sino es, y ahí creo que va un rol fundamental como institución educativa, yo voy a hablar desde una institución educativa, no en mi caso digamos como en un corporativo, es estas habilidades que nos permiten trabajar con esas tecnologías, prepararnos para que esas tecnologías cambien y permitirnos tomar mejor, más y mejores decisiones. Sabrina, ¿cómo imaginás un aula utilizando los alumnos, utilizando... ...aprendices tengamos? Probablemente las interacciones que uno pueda imaginarse en un aula de primaria es distinto que si estamos hablando en educación superior o aprendizaje de adultos y adultas, ese es un gran tema, y creo que es como muy flexible, finalmente son esas otras habilidades. y siempre digo lo mismo es, hace 30 años, 40 años, 50 años usábamos una enciclopedia. Exactamente. Para... ...a utilizarlo como el otro. Lo que se hace disruptivo o conflictivo para los sistemas educativos es que no podemos dejar de... o sea, no tenemos que hacer lo mismo que hacemos. Entonces es, no sé si acá les habrá pasado, pero cuando salió el explotó Chat Chippity entre fin del año pasado, principio de este año, muchos países y universidades dijeron, no se sacan los dispositivos electrónicos de las aulas. No, lo que hay que repensar es cómo evaluamos, qué competencias y habilidades evaluamos. Totalmente. Mariano, tu... En este caso particular, hoy la inteligencia artificial, el año pasado estuve en este mismo lugar, y por ahí hablábamos de realidad aumentada, o de metaverso, otra energía, este es, en este caso, la inteligencia artificial. Claramente el desafío que tenemos todos es cómo nos adaptamos a la nueva tecnología y cómo la incorporamos al modelo educativo. Hoy por hoy, primero lo que, digamos, tenemos que trabajar es en despertar las vocaciones para que los alumnos empiecen a interesarse por lo que se llaman las carreras STEM, las carreras relacionadas con matemática, con ingeniería, con la parte técnica. Un ejemplo chiquito, no sé, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hace poquito de Microsoft lanzamos una campaña que se llama Reinventando la Ciudad, donde se utiliza el juego Minecraft para reinventar la Ciudad de Buenos Aires. Es una iniciativa que, en definitiva, que es súper interesante, y hay como cerca de 14.000 alumnos inscriptos. La idea es que los chicos empiecen a ya incluir la tecnología como parte del modelo de aprendizaje. Si bien usa el juego, lo lúdico, que es por ahí lo que hace más atractivo a los chicos, y atándolo a la pregunta que hablábamos antes de cómo hacemos que los chicos se interesen más por esto, primero es eso, obviamente trabajar con los docentes. Digamos, si no incluimos a los docentes como parte de esta transformación que se está dando de esta transformación digital, o revolución de los datos, o cuarta revolución, claramente tenemos que ser parte, o claramente los alumnos, a los docentes, a las organizaciones no gubernamentales, a los estados, y obviamente el sector privado, y trabajar en conjunto. Algo que sí está pasando, es esto que decían recién las chicas, también es, de acuerdo a la OIT y a las organizaciones mundiales de trabajo, se habla de que cerca del cincuenta por ciento de los, ya lo vamos a hablar más de empleabilidad, pero cerca del cincuenta por ciento de los trabajadores necesitan programas de upskilling o reskilling. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy muchos de los trabajadores que hoy tenemos van a tener que reconvertirse, o mejorar donde están hoy, o directamente cambiar lo que están aprendiendo. Entonces, es un desafío y es algo que tenemos que abordar entre todos, ¿no? Bueno, justamente el tema que les iba a plantear es la articulación entre la educación y el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Laura. Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos prácticas educativas, dos programas fundamentales, uno se llama Skills for Innovation, en español, Habilidades para la Innovación, y el otro es un programa de inteligencia artificial que se da para jóvenes, pero también tenemos para fuerza laboral. En el caso de Argentina, Skills for Innovation es un programa que es mundial, pero en Argentina tenemos varias implementaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de San Juan, hace poquito la primera escuela en la Antártida. Es un programa que está orientado a docentes para aprender a lidiar con todo esto, ¿no? Esto de cómo lográs, aplicando tecnología, pero en diferentes materias, atraer esas habilidades en los chicos que tienen más que ver no solo con las ciencias duras, sino con las ciencias blandas. Los programas de inteligencia artificial tal vez están mucho más orientados a estudiantes o a fuerza laboral, y ahí sí, desde Intel, articulamos mucho más con el gobierno, porque tiene también mucho que ver con cuáles son las industrias que están necesitando qué determinados perfiles a futuro. Digo, esto es algo que Intel es parte, junto con Microsoft y con otras empresas de tecnología, de una iniciativa en donde, obviamente, trabajamos mucho con los gobiernos, con el nacional y con los locales, en donde no solo vemos las necesidades hoy, sino las necesidades a futuro. Y ahí, la verdad, estamos haciendo muchísimo foco, ¿no? Sabrina, ¿cómo articular la educación y el trabajo? En el caso puntual del TEC de Monterrey, lo que hacemos, y es una de las apuestas del TEC, yo participo y dirijo un área en el Instituto para el Futuro de la Educación, y el foco es educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida, tal cual como lo decía Mariano, hablando de upskilling y reskilling, no solo de aquellos que tienen la oportunidad de pasar por educación superior, sino aquellos que, para su vida laboral, necesitan seguir entrenándose y capacitándose. Y lo que creo que vemos son diferentes tipos de modelos. Por un lado, hablamos de un currículum de 60 años, donde uno no va como iba tradicionalmente a la universidad, a buscar un título universitario, salir, seguir trabajando y demás, sino que esas entradas y salidas con las instituciones, por ejemplo, de educación superior, o que ofrecen este tipo de capacitaciones, sea una vinculación a lo largo de la vida. Entonces, hablamos de 60 años, digamos, a partir de personas adultas. Y además, las interacciones con otro tipo de instituciones que vemos hoy, muy del lado de emprendimiento. Hoy no hay una sola manera de aprender, una sola vía. No es necesario ir a una institución educativa. Entonces, también trabajamos con dos tipos de vinculación. La universidad vinculada a credenciales alternativas, como puede ser microcursos, microcredenciales, bootcamp, aprendizaje en línea, aprendizajes que tienen que ver con técnicos y otras startups y demás que hacen eso. Y otro es, muy importante, la vinculación con empresas e industrias que necesitan pensar, y en eso creo que podemos hacerlo en conjunto, pensar junto con las instituciones educativas o que generamos conocimiento de cuáles son las necesidades hoy, como por ejemplo puede ser Intel o Microsoft, cuáles son las necesidades de capital humano, de capacitación y demás que necesitan hoy, pero cuáles son las que necesitan mañana y cómo nosotros, desde quienes podemos ofrecer esas alternativas de formación, podemos acompañar esos caminos. Entonces, estamos hablando de una manera de hacer las cosas mucho más colaborativas y con límites mucho más difusos en lo que tiene que ver con la educación de las personas, sobre todo personas adultas. Hace 40 años, más o menos, empezaron a desarrollarse los ordenadores, los que conocemos hoy por hoy, la MacBook, etcétera, etcétera. ¿Cómo imaginás dentro de 40 años la inteligencia artificial? Bueno... Porque hoy estamos como hace 40 años con los ordenadores. Me encantaría, le iba a preguntar a la inteligencia artificial, ahora tiene la respuesta. La realidad, sí, digamos, de algo no tengo duda, es que los cambios ya por ahí se van a dar mucho más rápido que antiguamente cuando hablamos de las primeras revoluciones industriales, allá con el vapor a mediados de 1700, con los motores eléctricos que tardaban 100 años, hoy se están dando ya no en términos de años o décadas, sino en términos de meses. Sí, lo que veo es que muchos trabajos se van a automatizar, claramente. Eso, por eso lo hablaba antes de prepararnos, la UNESCO habla de que cerca a nivel mundial, ¿no? Hay distintas estimaciones, pero se habla de que cerca de 85 millones de puestos laborales se puedan automatizar. Pero también se habla de que 97 millones de puestos de trabajo se van a crear asociados a la ciencia de datos e inteligencia artificial. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Sí, probablemente es un cambio de paradigma, sí estamos en un momento de disrupción, donde muchas de las tareas que conocemos al día de hoy se van a reemplazar, pero a su vez esto va a crear mucha más cantidad de trabajos. Y hoy por hoy, digo, nosotros lo que hacemos generalmente cuando hablamos de cómo asociar la formación al trabajo, nosotros trabajamos mucho con LinkedIn. LinkedIn es parte de Microsoft. Y lo que hacemos generalmente es ver en un país o en una determinada área cuáles son las demandas de habilidades y capacidades que está demandando ese mercado. Hoy por hoy, obviamente, las que aparecen, digo, las por ellas que aparecen en los primeros cuatro puestos del ranking son ciencia de datos e inteligencia de datos, inteligencia artificial. Bueno, marketing y ventas son algo que son bastante recurrentes. Y por último, el desarrollo de software y aplicaciones. Y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar desde la demanda, ir para atrás y empezar desde los gobiernos y universidades a formarlos. Volviendo, digo, sin escaparme a la pregunta, si lo que veo es que vamos a tener que estar preparando... No, digo, hoy la inteligencia artificial, la tecnología que está disruptor, mañana será de vuelta realidad aumentada u otro tipo de inteligencia, que nos va a demandar a estar constantemente en este círculo de aprendizaje a lo largo de la vida. Algunos han dicho que la humanidad corre peligro con la inteligencia artificial. ¿Lo ves de esa manera, Laura? No, yo creo que siempre los cambios generaron resistencia, lo hablábamos antes, y en general hoy ya tenemos cosas que pueden destruir la humanidad y no la han destruido. Yo creo que hay un debate que está pendiente en el cual todos tenemos que participar, tienen que participar la sociedad civil, las industrias, el sector público, el sector académico, para desmistificar un poco los miedos que también hoy se están asociando a todas estas nuevas tecnologías, desde que van a quitarle trabajo a la gente hasta que van a destruir a la humanidad. Yo creo que el debate hay que darlo, hoy creo que no se está hablando todo lo que se debería, para entender para qué y cómo vamos a usar estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial está muy asociada al crecimiento económico también de un país, porque bueno, no son ni más ni menos que algoritmos matemáticos que transforman multiplicidad de datos, que hoy recolectamos de las maneras más insólitas en información que es útil para la toma de decisiones más correctas. Así que yo creo que algo pendiente para todos nosotros es dar este debate en donde tenemos que definir el para qué y el cómo. Un poco lo que antes le preguntaba, así que ella te decía, bueno, en el aula tenemos que definir para qué vas a usar el chat GPT. Digo, nosotros tenemos con nuestro programa Skill for Innovation una escuela piloto que hicimos en una escuela técnica en Esteban Echeverría, que la verdad que lo ponemos de ejemplo, y yo cuando la visité el año pasado adoré lo que vi, porque con el uso de estas tecnologías aplicadas al sistema educativo, vi que los chicos aprendían cosas mucho más fácilmente que las aprendía yo hace, bueno, no voy a decir cuánto, pero hace muchos tiempos atrás, en donde nada, ibas al colegio y tenías que repetir, te debe haber pasado también a vos, Eduardo, en cosas muy innovadoras como entender una célula a través de un modelo 3D que habían desarrollado hechos mismos para entender la estructura de una célula o en el ámbito tecnológico también con un modelo 3D, de que hablábamos con una plaqueta o con un procesador. Sabrina, ¿cómo usarías la inteligencia artificial o el chat GPT en un aula? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué harías? La primera vez que vi cuando decía el chat GPT, una de las notas que vi, digo, lo voy a llevar a un ejemplo porque fue lo primero que se me ocurrió, pero también cuando lo vi estaban hablando de planes estratégicos para universidades y decía, lo que le toma una consultora hacer un benchmark de planes estratégicos de visión de futuro, y eso decís, es que acá lo tengo, o sea, es más barato, más rápido y lo puedo hacer y decís, ¿y qué es lo que te salteas o lo que te falta? No, es tener la información a disposición para ocupar el tiempo, creo yo, en lo más valioso o menos reemplazable, al menos hasta hoy, por la inteligencia artificial que tiene que ver con colaborar, tomar decisiones, poner en juego habilidades de liderazgo y demás. Entonces, si me preguntás, es como simple, probablemente en un aula de universidad, de secundaria podría ser también, y decís, ok, tratemos un tema, usamos el chat GPT, usaste información de bases, pero ahora quiero escucharte a vos, decirme, ¿qué te parece? Porque al chat hay que saberle preguntar. Esa es una clave. Esa es una clave. Saberle preguntar, pero además lo rico está en la discusión posterior, eso es la base, ese es el borrador. ¿Cómo evitarías...? Tenemos una manera muy fácil de tener borradores que nos permitan discutir sobre cosas importantes. ¿Cómo evitarías que te hagan una tesis con el chat GPT? Qué buena pregunta, pero... A veces se me ocurre. No, 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 no. No, es que estoy pensando porque probablemente dependerá de qué tesis es. A veces yo creo que la pregunta sería es, probablemente tenemos que repensar las tesis. Siempre digo lo mismo, en realidad no tiene que ver con cómo yo hago el mismo examen, pero tratando de que no me engañen usando el chat GPT. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que la educación va a tener que cambiar. La educación va a tener que cambiar. Porque con esta herramienta... Está cambiando, claro. Pero a veces a las instituciones educativas nos cuesta ese tránsito, no vamos tan rápidamente como la tecnología. Y una sola cosita más que tenía que ver con algo que le preguntabas a Mariano y contestaba Laura también de estas ideas a veces apocalípticas respecto de la tecnología. Y en realidad creo que una respuesta más allá de la tecnología es justamente más humanidades. No es menos humanidades. Es saber y avanzar tecnológicamente nos permite hacer un montón de cosas mejor. Pero la respuesta para saber usar eso o para salir fortalecidos, aprovechar esos 95 millones de puestos de trabajo, en realidad tiene que ver con más humanidades. Y eso es cómo trabajamos con la tecnología en pensamiento, lo que decía Laura, pensamiento crítico, colaboración, liderazgo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué puedo sacar de esto? Y al final es eso. En realidad es la tecnología lo que nos está obligando es a generar más humanidades. Nos da una herramienta a los humanos. Más pensamiento filosófico. Esto plantea un montón de otras maristas. Sí, estoy de acuerdo con esto que decías recién al final, de que es una herramienta, ¿no? Como toda herramienta... Hay que saber usarla. Hay que saber usarla. Para el bien o para el mal, hay que saber usarla. Pero sí sabemos claramente que las máquinas no van a pensar por nosotros, no van a tener la capacidad de discernir entre qué está bien y qué está mal, no van a tener la... Posiblemente tengan un sesgo, digamos, en cuanto a las respuestas que no dan. No es que es una respuesta que se basa en información que está disponible entre millones de datos, pero se basa en información que está disponible. Posiblemente puedan tener respuestas que no son éticas, o que no respeten nuestros valores como sociedad. Entonces creo que ahí, digo, reforzando este mensaje del espíritu crítico, la capacidad de entender los datos y de poder tomar decisiones, de vuelta, hay un montón de cuestiones. Hay cuestiones de innovación también, de que la máquina no nos puede reemplazar al cerebro humano. Si hay un montón, de vuelta, hay un montón de cuestiones automatizables que sí puede abordar la inteligencia artificial, de vuelta, estas cuestiones de espíritu crítico, de ética, de, no sé, la capacidad de discernir entre una cosa y la otra, la capacidad de la toma de decisiones, innovación. Hay cuestiones de innovación que la máquina no es capaz de resolver. Por eso digo, reforzarían los alumnos todo esto que la máquina no es capaz de responder y dejar la máquina o la inteligencia artificial como una herramienta adicional. Mariano, Laura, Sabrina, gracias. Gracias por haber estado. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la atención.